Llevamos en este canal más de 700 vídeos hablando del arte y de la historia del arte y nunca hemos dicho nada sobre la música. Es cierto, siempre estamos con la pintura, la escultura, la arquitectura, el arte contemporáneo, performance e instalaciones. También hablamos de cine y películas de vez en cuando. También de filosofía, de crítica de arte, de literatura y de poesía. Pero de música, nada, ningún vídeo. Pues bien, hoy vamos a decir algo sobre el mundo de la música. El único problema es que no tengo la más remota idea sobre música, pero como la ignorancia es atrevida, he decidido echar un vistazo a lo que los músicos han ido haciendo este último siglo y se me ocurre que podríamos poner en relación los movimientos artísticos que se han ido sucediendo en la historia del arte con los diferentes géneros y estilos musicales. ¡Vamos allá! Lo que me he encontrado en el mundo de la música de los últimos 100 años son cosas como el jazz y el soul, el rock and roll, la música pop, el hip hop, la música tecno, el heavy metal, la música ambiental, la música alternativa, la música dance o disco... ¿Cómo suena cada una de estas variedades musicales? Voy a ponerte un ejemplo de cada uno. Jazz. 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 Rock. El pop. Música tecno. Hip hop. Heavy metal. Música. Música dance. Ambiental. Música alternativa. Sí, ya sé que los ejemplos son bastante malos y que hay muy buenos músicos entre los que podría haber elegido buenas canciones. Ok, el caso es que para poder monetizar este vídeo tengo que buscar música que esté libre de derechos de autor. Hay que respetar la propiedad intelectual, hay que respetar la propiedad intelectual, bueno, seguimos. En cuanto a los movimientos artísticos, ¿qué tenemos? Pues lo de siempre, los que están saliendo continuamente en los vídeos de este canal. El minimalismo, el expresionismo abstracto, el cubismo, el surrealismo, el pop art, el arte conceptual, el dadaísmo y todas las tendencias postmodernas de arte espectáculo para impactar o desconcertar al público que acude a los centros de arte contemporáneo. Si tuviera que relacionar arte y música, se me ocurre que los podríamos asociar así. El cubismo de Picasso iría con la música jazz. A mí esta música me da la impresión de estar como descompuesta y fragmentada, como las pinturas cubistas. El expresionismo abstracto lo relaciono con el rock. Porque me parece que es una música contundente, con mucho ritmo y percusión, muy movida y enérgica, que me recuerda a la action painting de Jackson Pollock y a toda la pintura que se produce con los movimientos y la gestualidad del pintor. El pop art de Andy Warhol y sus colegas iría bien con la música pop. Lógicamente, porque comparten una estética desenfadada y divertida. La música tecno yo la asocio al arte conceptual. Que pretende ser algo serio, racional, intelectual y como abanderados del progreso hacia un futuro que en los movimientos modernos como el pop art y el arte cinético era bastante utópico. Y que en el arte contemporáneo se está decantando hacia lo distópico. Vamos, que el futuro tiene mala pinta. El hip hop. Me recuerda a los grafiteros y el street art y a gente como Jean-Michel Basquiat o Kate Haring, que por cierto se cotizan muy bien en las subastas de Christie's o Sotheby's. El heavy metal y toda la música underground o punky se correspondería con los dadaístas y con todo el arte activista antisistema. El minimalismo. Iría con la música ambiental, relajante y serena, aséptica, suave y agradable. La música alternativa en todos sus numerosos subgéneros, indie, grunge, psicodélica, fall, new wave, etc. Yo la asociaría al surrealismo porque aquí te puedes esperar cualquier cosa y tienes asegurada siempre la sorpresa, agradable o desagradable, o ninguna de las dos opciones, sino todo lo contrario. O sea, cualquier cosa. Y por último, la música disco o música dance. La podemos poner en relación con ese arte sensacionalista, arte del espectáculo para impactar y atraer al público que busca sensaciones fuertes. El arte de gente como Jeff Koons o Martin Criss o Damien Hirst. Ese arte contemporáneo que ha convertido los museos en parques temáticos. Bueno, nada más por hoy. Si te gusta la música, quiero decir la música de la buena, te recomiendo que pruebes esta oferta de Amazon que te da por 0,99 euros 4 meses de acceso a toda la música que quieras. Ahí abajo tienes el enlace. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Nada más por hoy. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!